...quienquiera puede ganar. Mejor enfocarse en los problemas dentro de la grieta, ¿no? Helen, ambos equipos vienen en una racha de cuatro derrotas y las cosas como son, All-Lights están pendiendo de un hilo. Esta derrota en contra de Xtend los pondría directamente codo a codo con Globant en promoción, relegación. Así que este es el momento, esta es la hora, Helen, de revertir lo que ha sido un sprint bastante complicado para ellos. Xtend también ha tenido sus problemas y como dice en análisis, es cierto que cualquiera de estos dos equipos se la puede llevar perfectamente 50-50 por todas las papas o más bien para salvarse de un destino complicado. Sí, pero chat, chat, hey, no sean como Dizzy, no, 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 no voy con el 50-50, no, decídase por uno porque uno tiene que ganar, no, no sean como Dizzy Star, como así Dizzy. Dizzy Star está así, sí, porque se empató todo el mundo ahí en el primero, hasta en los dominicanos se me sale aquí, pero bueno, el señor Girald se va con All Nights, yo me voy con el botsito, tanto tiempo viendo a Xtend, vamos a ver si se mantienen los baneos rápidamente, Girald, Nard, Gwen, Víctor, Talilla, Lucien y Calista, sirva a ser el primer pick para el equipo de All Nights. Una silla que queda como el Milenar, probablemente de los más fuertes en este parche en las manos de Leza también, es como algo muy seguro que All Nights puede tomar de primera selección y asegurarse un carry fuerte en fase de líneas, fuerte en juego tardío, es lo que quieres para Leza, resaltando sus fortalezas como jugador, pero obviamente no te sale gratis, Xtend va a optar por esta poppy que tanto viene subiendo de prioridad en la jungla y también pueden robarse uno de los mejores tiradores disponibles, como sería este Aphelios, considerando que ya no hay Calista, ya no hay Lucien y como selecciona Cigas, es bastante sólida Headline. Me gusta esto que va planteando All Nights, una composición de Asedio, con Cibir, con la Renata. ¡Oh, let's go! Sí, 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 estas son composiciones que ya poco a poco se van definiendo, Nautilus podría ser el pick aquí para Xtend, lo hemos visto en manos de Bardito en ocasiones, pero en contra de Cibir no es tan bueno el pick de Nautilus, así que ojo con esto, contra Renata puede que sí, se ataque mucho, pero al final es como lo que hace más sinergia con este Aphelios, así que va a ser elegido el pick de Nautilus. Ok, un bot que va por una botlane, un poco, no sé, no sé si me encanta el pick de Nautilus, entiendo que quiere esa iniciación, está bastante bueno, pero al otro lado, la Renata creo que puede hacer un gran trabajo en contra de esta poppy, en contra de ese Nautilus, cuando busquen esas iniciativas. All Nights, sabiendo que este juego perfectamente podría alargarse, se asegura instantáneamente un escalado muy supremo, esta Cibir que viene reapareciendo en el meta después de las bonificaciones que le han dado, pues mucha limpieza oleadas, mucha utilidad también con esa definitiva, y en algún punto sí, se convierte en un carry bastante brutal. Ok, All Nights, te falta el jungla, cosa que Xtend ya seleccionó, por lo cual le van a banear el tróndol, le van a banear el Wukong también, que ha sido un campeón fuerte para Crash en ese torneo, se va a despedir de él, y veremos si improvisa con algo, pues como ver el jugo de esa Lilia, que estaba un poquito abajo de la manga, o cual será su opción. Skarner también ha aparecido bastante en contra de la poppy, en otras regiones, y los caballeros, sabiendo que ya tiene Nassir, le van a quitar el Zaylas a Kayle. Kayle, baneada, puede ser un pick aquí de cerito, ¿qué lo hemos visto? Lo hemos visto más en el NAR, puede jugar un weak side con el ORN, por ejemplo, o podría dejar ese pick para el final, y darle a Kayle la prioridad, que sería RISE. Ya hemos visto a este campeón, va apareciendo poco a poco en el meta, y tiene esa presión de manejo, pues, que tú puedes rotar muchísimo. La vai o la vi, ha sido también, Giral, una de las respuestas en contra de Poppy, que ha sido la molestia de este parche, y sí ha sido el próximo para Crash, pero creo que va a ser, o lo está pensando, por lo menos. Uf, una vai, creo que tiene sentido, porque del otro lado son dos carries relativamente inmóviles, RISE y Aphelios, no cuentan con saltos, ni mucho menos, entonces ese es salto, y lesiones, la definitiva de vai es bastante efectiva, un Gangplank también me gusta para Solve, lo va a jugar por segunda ocasión en este torneo, cerrando un draft de mucho escalado, mucha limpieza de oleadas, dentro de todo fase de línea sólida, y acuérdate, ya no hay WEN, ya no hay NAR, no hay Kayle, o sea, muchos tops están maniados, Extend tendrá su contraselección en la top lane, pero la pool está muy limitada, el Atrox se ha visto, puede funcionar en contra del GP, pero tampoco te diría que es el campeón más fuerte en este meta, Extend está apostando más por un Kayne, con ese RISE, para que se salga de control, empieza a farmear por todos lados, algo que destaca muy bien, este jugador y este campeón específicamente, y también quizás hacer algunas rotaciones con esa definitiva draft, pues es bastante interesante Headline, creo que Extend tiene más herramientas, juego temprano, medio, pop y ride bastante fuerte, y All Nights apostando por ese late. Y el asedio, te digo, a mí me gusta mucho la de All Nights por eso, porque si llegan a las torretas, las estructuras van a caer muy rápido, los objetivos también, tienen mucho daño en masa para los objetivos y estructuras, entonces creo que, si All Nights puede plantearse alrededor de este Azir, que fue su primera selección, pensaríamos que van a jugar alrededor de Leza, también tienen a Bay, B, que tienen mucho movimiento, para alrededor de los ríos, mantenerse ahí cerquita del medio, entonces creo que All Nights tiene muy claro y definido lo que quiere hacer en esta partida, la Sibir te digo que también es otra de esas tiradoras que van apareciendo por los cambios que le vienen haciendo, el ricochet ahora o esos rebotes son más efectivos, lo que hace que la línea se empuje mejor, una campeona que ya lo hacía. Señor Giral, la grieta cambió de color para esta última partida, creo que el cielo habla por nosotros, vamos a adentrarnos a la grieta del invocador, pues vamos eliminando el dragón de las nubes, que bien, para tener una partida entretenida, si estoy un poquito ahí tóxico, pero no, adiós al dragón de las nubes, y hola a la grieta del invocador, hola a la última partida de este sábado, mi querido Capi, el equipo de X10 en contra de All Nights. Un cielo bastante sangriento en esta grieta que es Light, se sabe, saben perfectamente que es lo que está en juego, All Nights necesita, aspira desesperadamente por esta victoria, en caso de ganarle a los robots, siguen estando en control de su destino, mañana tendrían que superar a Strat también, o en caso de que Glom le gane al propio X10, pues ya podría darse un escenario de desempate, o hasta All Nights podría llegar como sexto clasificado a los playoffs, pero todo empieza aquí, todo empieza en este mapa, Gunplan para Sotheby, Azir para Lesa, Jonas Sivir para Live también, tanto escalado, vamos a ver si Crash logra generar algunas jugadas con esta bye, especialmente ya que llega a ese nivel 6. Bueno, Giral, yo te pregunto y yo creo que es personal la pregunta, pero creo que vale mucho, porque has visto la LLA, has estado en juego también, ¿qué te parece esta situación en la que estamos para cerrar la clausura? Ay, qué tenso, te puse en el spawn, ambos equipos vienen en racha negativa, cuatro derrotas, no han funcionado las cosas, tú ves las entrevistas, especialmente Cerito se sabe, se desborda, todas las complicaciones que hay, y All Nights aferrándose a la vida, la apertura no salió bien, clausura, parten de muy buena manera, pero después se desinfalan un poco, y estoy diciendo, estando en control de su destino, es lo que pueden como darle cierta tranquilidad, pero sí, ya hay mínimo, cero, negativa margen de error, como tampoco hay azul para Crash, seis, robándoselo, dragarracos propios, azul del rival, y un campamento extra para la Poppy. Que para esto tomas este pick, le vemos la tripleta, rápido, presión en el lado inferior, Alive y Baula, lo que hablábamos de la Sibir, y esta Renata Glass, la presión que mantienen en línea, en el lado superior igual, el Gangplank va a empujar en contra de Atrox, no la pasa muy bien, en contra de este campeón, y ahí se mantiene la Poppy cerca del lado superior, Leza y Kane, pues muy muy pegaditos ahí, bailando un bolero, en el lado central, total play, pero no, hasta ahora, lo que hay que ver es, a dónde van a rotar los Zunglas, queda un campamento, para la Poppy me parece, no, ya full clear, para ambos en ese lado superior, sería el cangrejo para Bye, aquí entonces sería, la adaptación de parte de Seize, qué va a hacer con esta Poppy. Podría buscar ese Rise, al final del día, es un campeón muy inmóvil, quemar el destello, ayuda bastante, y acá mismo está buscando la buscada, estamos viendo si le queman el destello, Kane, es algo que va a ayudar muchísimo, para que Leza tenga un respiro en el carril, pueda seguir presionando, eventualmente con la definitiva de Asir, el Shurima Shuffle puede ser letal, es un Rise muy muy frágil, y esa es una de sus debilidades, embate de junglas, y mid laner es a favor de un Likes. Vamos a ver acá, rápido, óyeme, lo que te decía, adaptar, cambiar un poco las cosas, Seize, se roba la bonificación azul, entonces dice, Crash, qué puedo hacer, para ayudar, para molestar a esta Poppy, déjame gankear el medio, le gastan el destello, viene una línea de dragado, en el lado inferior, Bardito, cuidado con Alive, he's not alive, o maybe yes, a ver el escudo gris, claro, el rescate de la Renata, primera sangre total play, para Alive, la importancia del escudo, y de no rendirse, primera sangre para el equipo de All Nights, pero responde X-10, con un asesinato para Poppy, wow, sigue la acción, Cerito está bajo, Torreta no tiene que flash, uy, a ver, aquí viene Crash, hacia la pared, no puede hacer nada, oh, fue Paula, que se llevó la primera sangre, el baulismo, el baulismo, vamos y caballeros, se está haciendo manifestado, en esta partida, pero en el lado superior, ahí vemos, por qué este Atrox, no podría pasar un buen rato, la repetición rapidito, lo que pasó en el lado inferior, Capi, comienza bastante bien, para X-10, la línea de dragado, conecta sobre Alive, pero todo el daño, se ve rápidamente negado, por ese préstamo, Flash para adelante, te tengo que matar, si se quiero sobrevivir, logran ganar el dos contra dos, pero la Poppy, venía buscando el escurriso, así que, mejor busca a la Sivir, para igualar los asesinatos, en paralelo, en la parte superior del mapa, Cerito, le habían quemado al destello, en primera emboscada, y ahora se dan cuenta, de que no tiene jungla, no tiene que lo puede auxiliar, Crash, con su destello disponible, simplemente conecta, la Cubia, no importa que sea un atroque, se va a morir instantáneamente, y ahora, SoftB, va a estar mucho más liberado, Crash, ayudando mid, ayudando top, ese es el jungla, que necesita All Nights, así es, y bueno, ahí vemos el movimiento, que, nos hacía falta de Crash, sabíamos que Crash, era un poco más proactivo, en la etapa temprana, ahí lo hace rápido, en la línea, donde tienen que atacar, un poco más, a X-10, y es en este Atrox, bueno, la Mufo Cerito, decía que no pierde, en contra de SoftB, se murió tres veces, en una partida, y como quiera ganó, pero, no se ha terminado el juego, está muy temprano, pero esta línea, de por sí, Giral, la estás, la está ganando, pero fácil, a su merced, la tiene SoftB, con este gamplank, no es fácil, no es fácil el juego temprano, para Atrox, tú necesitas bastantes niveles, en tu primera habilidad, en la Q, necesitas tu definitiva, para empezar a complicar, a GP, más o menos, en este punto, ya Cerito, nivel 6, que conecte pronto, puede tratar de, de hacerle algo, pero ya hay una desventaja, importante de objeto, tiene el brillo SoftB, versus, componentes, muy tristes, para Cerito, entonces, aún si, en términos de niveles, ya está más igualado, el daño no lo tiene, incluso si jugando para acá, oleada gigante, a favor de Online, en relación de Crash, en relación de Lesa, buscando Cerito, con el destructor de mundos, podría curarse, y 6 está defendiendo también, creo que si se van a dar cuenta, sí, no vale la pena, tomar este riesgo, fuerza a 6, a tener que defender, y es una, es una intención, creo que es correcta, y Exten lo responde bien también. Correcta, y que por lo menos, oye, me creo que Online, nunca había jugado, para el lado superior, en toda la temporada, es, es peculiar también, pero, si ya tenemos, esa presión, y hablando de presión, aquí está llegando, Keine, el trotamundo, de Runaterra, veamos qué pasa, aquí está, el área de Granado, que no es nada buena, Bardito va a morir, Alive se va a llevar a uno, y también, Keine, que es esto, Exten se está cayendo a pedazos, Alive, con otro asesinato, está llegando 6, sé que puede hacer esta Poppy, es un 2 contra 1, veamos excelente, el abrazo de la Renata, para dónde vas, este apretón de manos, aleja la Poppy, pero, ¿qué fue esto, Giral? ¿Headline? ¿Qué, qué pésima? Bardito, por favor, brother, no, ante jugada de Exten, pésimo entendimiento, el límite es pésimo, entendimiento de daño, Bardito empieza la jugada, muy antes, Keine todavía no está en rango, la Seer tiene su escudo, el préstamo le va a dar mucho tiempo, alive también, aunque se muera, va a revivir, porque estás, tanqueando una torreta también, la limpieza, le ayuda mucho, esa definitiva de GP, apoyando desde la top lane, son tres skins, en bandeja de plata, y todavía llega seis, a ver, no puedo hacer nada, perdiendo tiempo también, 5 a 1, el marcador all night, aferrándose, aferrándose a esta liga, bueno, hey producción, ayúdeme ahí, por favor, aferrándose también, a esto que tenemos a continuación, no, 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 todo bien, porque, ¿qué tenemos para ustedes, e imaginación? Es el arma más fuerte, que tiene la mente humana, así que, Giral, Chul lo hace diferente, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Imagina usted, una plataforma, con cientos de series de anime, para ver, qué va a pasar aquí en el medio, cuidado, Crunchyroll va apareciendo, pero tenemos una pelea, de Shonen, del lado central, y usted puede entrar a, Crunchyroll.com, diagonal, LLA, claro que sí, para sus 30 días, de prueba gratuita, no estaba, está rebobinando el anime, esas son las ventajas, de tener el Crunchyroll, usted le va para atrás, para adelante, lo que usted quiera, no hay apps, no hay comerciales, lo que sí hay es rotación, Giral, X10, va para esta fosa de heraldo, por lo menos consiguiendo objetivos, pero Alive, va a sacar una diferencia sustancial, en este lado interior. y se va a llevar un par de plaquitas, se va a llevar la experiencia, y X10, gasta muchos recursos, para llevarse un heraldo, el predada, entonces, en cualquier momento, con ese castigo, primer heraldo, pero no fue gratis, no fue eficiente, perdieron mucha presión, en esa calle inferior, y acuérdate, Alive, ya se llevó asesinatos, incluso Baula, también sacó un par, ese baulismo, 2-0-2 con Renata, bastante útil, pidiarse con el soporte, llegar al objeto mítico, lo más rápido posible, puede ser un factor, pues no sé si el más importante, pero algo que apoye, bastante bien, en las peleas del equipo, Baula, teniendo mucho mejor desempeño, este partido, en parte también, hay que repetirlo, porque X10, hizo esa pésima jugada, bajo la torreta, y Ones, los castigó, muy sencillamente. Y bueno, Cerito va a tener, un desayuno de palabras aquí, porque, no está yendo nada bien, seguimos viendo, no, no, mira el par, una diferencia muy marcada, Sotheby, que mantiene el control, pesado de esta línea, se sabía desde el pick, de Atrox, le dejaron el último pick, a Cerito, para ver qué podía hacer, y lo veíamos venir, que se estaba limitando, la piscina de campeón, ahí, el Champagne Pool, cuidado con la descarga, de cañones, tiene que gastar el destello, así que, bueno, ahí está el panorama, de todo lo que va pasando, en ese lado superior, la popi va llegando, así que vamos a ver, si es buena la rotación, me duele, 100 suitos, en contra de 59, Sotheby está muy por delante, y todo, para que usted, está saliendo pésimamente mal, Cerito, mucha desventaja, Cream, y Bardito, ni se diga, dos niveles, está live por encima, azotando la torreta, en este tres instantes, sacando más placas, Bardito en problemas también, no van a terminar, por buscar el asesinato, pero cuando hay tanta incertidumbre, perdón, ¡no! ¡la pared! ¡se acaba de comer un bocado de pared, de la grieta lesa! Entrega la bonificación azul, un regalo, que le acaba de dar su jungla, no, digo que es lo peor del caso, no importa ese kill, son 5k de ventaja para online, es como, no, tiene que matarse 20 veces más, Sotheby ya tiene la 30, eso te da más oro todavía, si eres el GP, vas a empezar a turbo, parmear, mientras la trofe está jugando, a recuperarse con un campeón, que no escala particularmente bien, te decía, cuando todo Xten está en problemas, usualmente ves a la midlane, y Kane está sacando ventaja, le va muy bien, hasta ahora sacó un kill, que esa le acaba de donar, sinceramente, pero no es, no es suficiente, no tiene ventaja de farm, no está rotando, es un Kane humilde dentro de todo, y no es un Kane, que puede sacar a Xten, de esa situación tan complicada, de on all nights, que los está atropellando, está jugando muy bien, este todo temprano, y era lo que necesitaban, asegurar este early, su etapa tardía no es muy buena, así que hay que ver, cómo van a transicionar, en esto Xten sí brilla un poco más, se coordinan para las peleas, con más eficiencia que all nights, pero es que algunas de las partidas de all nights, ni siquiera llegan a ese punto, donde pueden juntarse como conjunto, a pelear, aquí hablando de conjunto, veamos que el ESA no tiene destello, una división imperial al aire, el ESA, hoy no es el día, y a Giral para el querido ESA, el emperador de Shurima, va a caer, y le está dando recursos, a quien no debe, Kane con otro asesinato, aunque esta primera torre, Santander en el lado inferior, va a caer, a manos de Alive, si, no, será, claro que sí, ahí está primera torre, para el equipo de all nights, jugosa primera estructura, entonces Alive, habla finalmente apareciendo, cuando el equipo más lo necesita, hubo algunas semanas complicadas, pero hoy, esta semana 7, no será ese día, ahora sí, Lessa le da un segundo, si se da un poquito de miedo, 6, haciendo la casita de campaña de la mil, enfiando Kane, o intentándolo al menos, uy a ver, aquí tiene que gastar la definitiva, el señor Crash, 6, no gasta nada, tiene su destello, absolutamente todo, vamos a ver que nos dice, de cooldown.gg, girar, con esta primera torreta, corona, nos indica que los timers, de nuestra mesa de análisis, o la primera torreta, dirían que, X10, pero hoy, no, el mundo se ha volteado, completamente, all night, se está sacando todo, en este juego, está bien Andrés, sigue molestándome, porque, voto por el X10, ahí va, ahí va, sí, son muy buenos, pues no, pues no Andrés, se mataron Marco Torre, no tiras la torre, se mataron Marco Torre, bueno, ya perdón, estaba un poquito, desahoguese, desahoguese, porque usted conoce mucho, y lo merece, lo merece, si eres all night, todo lo contrario, muy feliz, Leesa no está teniendo un gran partido, pero no importa, porque Allay, Baula, están super online, Subben y Seriga, te digo, ya está farmeándose hasta el Grompo, acumulando más y más oro, con ese GP, y, se corremos, es un GP, nivel 11, está gigante, en este momento, y seguirá estando más, y más fuerte que Serito, conforme progrese el partido, no dependen de Leesa, el resto del equipo, claro que puede cargar, bueno y Crash, identificando también, no, este corta cura, va a ser un problema, para Serito, Serito, no va a haber mucha acción, en esta partida, y si la ve, limitada, miren las placas, que acaba de sacar, All Nights, en etapa temprana, ocho placas, están tratando, de asegurar, su puesto, en esta LLA, está complicado, tienen que ganar, las dos partidas, forzar ahí, algo con Extend, a nivel de puntos, sabemos que All Nights, está en una situación crítica, pero Extend, que no se descuide, te decía que Crash, identificando, ya tiene Ken Punk, entonces rápido, ni siquiera se va por Mítico, de primer objeto, para molestar un poco más, este lado superior, y fíjate que, están rotando para acá, se sabe exactamente, a dónde tiene que jugar, el equipo de All Nights, y es una optimización, bastante eficiente, por parte de Crash, cuidadito que 6, está entrando el arbusto, donde está Crash, esperándolo, no va a pasar a mayores, pero obviamente Extend, no puede pelear, la rotación siempre es primero, para la Cibir de Alive, si Deportes es un campeón, que empuja muy rápido, ahora es un campeón, que empuja muy rápido, y está fiado también, ya tiene el Mítico, tiene la Daga, está muy por encima, de lo que tiene Krim, y eso le da todavía, más y más presión, a la N potencia, habilitando, robar a los dragarracos, entrar a la jungla, por ahí amenazar, con robarse el rojo, y llevarse esa estructura, también, en la B lane, abriendo el mapa, y dándole a All Nights, completo control, de este partido, más dinero, para la Cibir, más dinero, más recursos, Alive, lo estamos pidiendo, Alive, no había tenido, las partidas, que esperaríamos, aquí vemos, la escala de oro, Santander, pero de verdad, que, le han dado, una vuelta, cielo a la tierra, All Nights, a esta partida, en etapa temprana, muy muy bien, se van a llevar, este segundo heraldo, también, un dragón, que también lo aseguraron, todo absolutamente, dragona hashtag, de segundo objetivo, vamos a tener, en dos minutos treinta, cuidado con Zotbeck, que va a buscar, el uno contra uno, puede hacerlo, seguidito va a gastar, el exterminador, aniquilador de mundos, simplemente diciéndole, es para que veas, lo que viene después, ahí, esto no se suponía, que se viera así, o sea, es muy triste, jugar a esta posición, como el atrox, ya el GP, te está amenazando, con corretearte, con esos pan, llamas, hacerte el daño verdadero, si, si, muy muy feo, lo que está viviendo, Zerito, el equipo lo va a auxiliar, buscando intercambiar, por lo menos, una estructura, pero Zotbeck, en cualquier momento, puede limpiar, le ap con el ulti, o no está sospechando, cuidado, hay recompensa, también Girald, viene la descarga, de cañones, la carga de profundidad, también, todas las cargas, y Keine que llegó, a tomar el asesinato, Keine, dijo, no, esta me la llevo yo, se van a llevar la torre, del lado superior, el equipo de All Knights, pero X-10, está buscando, justamente, darle un poco de oro, con recompensa, esta torre, en el lado inferior, al Atrox, aunque Elessa, viene con Herald, y va a conectar, a la segunda torre, en el lado superior, en la Miling, también están presionando, desgastando, la grado 2, es un intercambio, que X-10 tiene que tomar, pero no es uno equivalente, All Knights con Herald, siempre será más rápido, en eliminar, estas torretas, el asesinato de GP, ayuda un poquito, Zarkaini, tiene tres kills, hay un universo, por ahí, en el que puede tratar, de caer este partido, pero, difícilmente, alguien lo puede acompañar, y todo el Knights, ahora con Elessa, que recibe ese oro, de las torretas, grado 1, grado 2, no tiene kills, pero el asesin, debería estar en buena posición, también claro que sí, diente de Nashor, completado, Alive, más digo que nunca, y el GP, que estará muy bien también. Bastante bien, diría yo, bastante bien, Zotbe, tiene que sentirse muy bien, luego de haber escuchado, los comentarios de Cerito, picantes, spices, no ciertos, hasta el momento, y, o sea, como que cuando tú respondes, no salió nada bien, eso, eso sale bien ahí, a veces, el riesgo, cuidado, hablando de riesgo, 6-7, está en una buena posición, va a pegar a la pared, era Baula, tiene la definitiva todavía, la Renata, la va a gastar, el rescate, claro que sí, el préstamo, préstamo a mi vida, para atrás, Azir con un asesinato, Cerito, mala posición, asesinato doble, para el señor Leza, pardito que tiene que correr, gasta el destello, pero la Sivir, se lo va a llevar, Crash buscando, el rompebóvedas, no lo consigue con el destello, son tres asesinatos, Girard, para el equipo de All Nights, el dragón va a salir, tienen ojos, y van a rotar, para este objetivo, 3 kills más, para los caballeros, ya es un partido, que se está saliendo, de control, a su favor, extend con esta iniciativa, tenían ventaja numérica, y casi, casi que guanchotean a Baula, pero Renata, no es tan frágil, y el préstamo, la vuelve a la vida, una vez que te gastaste todo, en el soporte, y no se murió, o terminó reviviendo, más bien, no tienes mucho que hacer, KPK con el TP, asurde un poquito de daño, Varadito, termina muy bien, también un daño colateral, y ya, Tim con Keini, corran por sus vidas, porque All Night, tiene mucha hambre, de llevarse este quinto punto, en la, en la, en el clausura, perdón, de la LLA, se quieren mantener, se quieren mantener, nunca perder la esperanza, la fe, dicen por ahí, es esencial, el mindset, el mental, la fortaleza, estamos hablando de Leza, estamos hablando de All Night, de que, pueda mantenerse acá, viene con minuto 20, acercándose al reloj, entonces saldrá, nuestro Baron Red Bull, en unos segunditos, y nada, All Night, a ver si puede mantener esto, es lo que hablábamos, es una diferencia, pero muy jugosa, como usted dice, Giral, son ya, extendiéndose, 38 a 31, la diferencia de 7 mil, de oro, para All Night, quien diría esto, excelente la ejecución, de esta composición de asedio, y ya te lo decía, oye, si llegan a esas estructuras, se les va a derretir, temprano, a extend, las edificaciones, y además, es triple, hipercarry, para All Night, si el partido se extiende, no están para nada complicados, la utilidad, por parte de Renata, el ulti de Sivir, ayudan muchísimo, las peleas en equipo, la BAE, te da una incisión clara, y muy fácil de ejecutar, y el daño, claro que vas para IGP, con la definitiva, la Sivir, la Sivir, pero para qué, para el juego tardío, minuto 20, el Baron respawnió, tenemos ventaja, de casi, casi que 8K, es momento de empezarlo, y extend, a la respuesta, la va a oler, esforzando el flash, cerito en el blanco, tiene que gastar la definitiva, rápidamente, pero este es el Aatrox, que va a caer más rápido, en la historia, de la grieta del invocador, Alive es un destructor, no hay nada que hacer, vuelven a iniciar, el Baron Nashor, máxima bonificación, de la grieta, veamos si extend, puede hacer algo, un milagro, arma azul, morada también, línea de dragado, que va conectando, Alive, jurado, va, la viene con el gas, excelente, aquí en esa, con la racha de asesinatos, va a caer también, el Afelio, Zikeiner, tiene que correr también, no hay suficiente, para salvar, esta situación, esto podría ser, una erradicación total, exterminio para All Knights, y quedan con la alfombra roja, para Baron, exterminio limpio, para los caballeros, todo sale mal, para los robots, partiendo por STP, cerito en el plan, pretendía, buscar la pelea, en el lagos, pero la pelea, era sobre él, lo matan rápidamente, y todo el equipo, cae como dominos, Baron, Red Bull, headline para All Knights, ventaja de 12k, y no veo, un mundo, no veo ninguna posibilidad, para extend, de volver a este partido, ya está sellado, el de teams, necesita, tres espadas, Darkings más, ahí, ese Atrox, de verdad, nada, nada, se le está dando, al equipo de Extend, peligra, la promo relegación, nada más y nada menos, oigan que bien, el spot de la LLA, hoy, mañana, importantísimas, las partidas, para estos equipos, específicamente, que están en tabla baja, All Knights, podría ser el milagro, dos equipos, que usted lo mencionaba, Giral, tienen una racha negativa, entonces, uno de los dos, tiene que ganar hoy, y All Knights, parece que va a ser el equipo, que va a hacer esa función, mire el daño, que está aplicando, Sopre, cuidado, que van a buscar a Vai, un poquito, ahí, deshabilitado, Crash, un sustico, simplemente, para su casita, no hay daño, simplemente no hay daño, no hay daño, para matar a Zavai, ahora que estén tratando, de dar vueltas, defendemos V, defendemos V, All Knights presionando, simultáneamente, se van a llevar la grado a dos, se van a llevar, creo que ese es el empuje, podría ser el del partido, tanto oro de ventaja, Bardito, Bardito, división imperial, en el lado central, vemos aquí una vez más, el gas de la Renata, conectándole esa, no le va a suer, suficiente el rescate, Baul está muy bajo, seis está vivo todavía, podría buscar el flanco, Crash buscando a la Poppy, adiós, hablamos el martes, compañero, ese veredicto, sí se ve gracioso, un minuto para el dragón, de los infiernos, muere Leza, pero no pasa nada, y Budweiser nos presenta a Giral, con The Cool Down, punto GG, la duración de esta partida, en esta mesa de análisis. Bardito, logra darle un respiro, X-Ten, no es todavía, el comba que quieren, pero al menos frenan, ese empuje de Baron, se llevan al asesinato, en Leza, que cae por tercera ocasión, y pues compran un poquito más de tiempo, tiempo para un Atrox, para una Poppy, no suena tan prometedor, si te soy sincero, pero quizás, quizás Keine saque, pues como dicen, el conejo debajo del sombrero, y trate de hacer, algo espectacular, algo nunca antes visto, haría falta, para darle vuelta a este partido. Algo nunca, wow, necesitamos una sorpresa de Keine, Grimm, que va completando el Lord Dominic, su segundo objeto, está llegando ahora, ya es una Sivir, que tiene tres ítems, y va por Ángel Guardián, por lo que podemos ver, hay dos cronómetros, del lado de All Knights, protección para estos carries, va a caer el inhibidor, también del lado central, está saliendo el tercer dragón, que sería punto de alma infernal, para los caballeros. No fuera suficiente escalado, por si acaso, por ahí, por si sí llega a suceder, algo espectacular, también tiene la condición, victoria del alma de los infiernos, un empuje constante, en todos los carriles, bueno, no tanto en la top lane, la están dejando, un poquito de lado, Sobby no cuenta con el TP, así que está prefiriendo, agruparse, dar espacio, con estos barriles, de pólvora, empujar, por cuenta propia, y estar muy listo, en caso de que surja, algún combate, que sea igual, tiene algunas herramientas, que debes respetar, pero creo que Crash, se va a mandar. La definitiva Crash, está muy bajo, no puede hacer nada, se acaba la racha de Bye, y esto es un shock point, para el equipo de All Nights, aquí viene la adquisición hostil, que con esta, le va a comprar un poco de tiempo, al equipo de All Nights, está llegando Cerito, con el flanco, veamos que puede hacer, aquí vienen las cadenas, pero mucho daño, que está tomando el Benedicto, va a sacar a uno, pero nada, Alive, los va a asesinar, a todos con Sibir, asesinato doble, hasta el momento, dos por uno, Crash cae, es cierto, se puso travieso, pero no importa, Giral, aquí viene el empuje, el lado inferior de All Nights, está ensuciando un poquito, tranquilo, tranquilo, tienes ventaja, pero tampoco es para, mandarte, uno en contra de Sibir, con Nights, específicamente Alive, le da vuelta la pelea, por cuenta propia, si se gasta el destello, van a ser inhibidor, quizás un Nautilio, sería el postre, Bardito muy tocado, tendrá que ir a la fuente, lleva en Nights, segundo inhibidor, en su haber, uno más, es lo que lo separa, de ese next rojo, y de una, pues semana siete, en la que siguen, en control de su destino, hablando de control, miren el daño aquí, que sigue escalando, parte de los tres carries, y ya, nuestro Capi lo mencionaba, son tres hiper carries, son tres carries, que en etapa tardía, va a picar un poco más, el daño que te van haciendo, a medida que van escalando, una Sibir, que va, me parece que va a optar más, por la penetración de armadura, se fue ahí, con el último suspiro, pero tiene todavía su cronómetro, el Azir, completó su reloj de soñas, así que, siguen llegando los recursos de protección, cuidado con Bardito, una vez más, que se le perdió el mapa, en la grieta, y lo van, a mandar a la pantalla gris, así que, bueno, Nautilus abajo, vamos a empujar al lado superior, uff, ahora con el Nautilus muerto, la incisión de, de X-Ten es muy pobre, 5 para Onnites, 4 para los robots, este inhibidor, está a momentos, a instantes de ser derrubado, y ya con eso tendrías, doble super súbito, por carril, y una presión infinita, a favor de Onnites, 6 que manda los huyotos, a la base, ganando un poquito de tiempo, pero aplazando, lo inevitable es el daño, si, Soto le dice, bueno, está bien, yo, yo llego, hablamos ahora, esta torre va a tomar muchísimo daño, incluso va a caer, Bardito vuelve, la vigilia de luz lunar, va a conectar, mucho daño de la Felios, la redención también, que va a ser conectada, para donde vas, Puppi, la van a sacar rápido, a esta pelea, la adquisición hostil, que es excelente, asesinato doble, para la Sivir, podría ser, pero no, no vamos a tener posibilidad, de pentacerito, que va a caer, en el lado inferior, también asesinato triple, al final, para Alive, esto era girar, lo que necesitaba, el equipo de All Nights, aquí cuidado, con la división inferior, esa que no la puede conseguir, quieren el exterminio, quieren a Kane, eso me lo busco, pero no, Kane le dice, yo no regalo nada, en esta liga, los cristales, ahora sí, erradicación total, exterminados, GG para All Nights, cae Kane, y junto con él, cae todo, en un partido, que fue, muy complicado, All Nights, dominando de principio, fin, en un partido crítico, fundamental, para salvar esta clausura, lo van a hacer,